Radio TV punto MX presenta Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a tu espacio honesto del coaching Y esta vez, te recuerdo de nuestras redes sociales, ya sabes, coaching al desnudo en Facebook En Twitter, arroba coaching desnudo, ¿cuál es la tuya, Liz? Facebook, Lizzie Camacho, Master Coaching Integrativa Y bueno, la mía, pues ya me encuentras como Julio Álvarez, Master Coaching Integrativo, también en Facebook Pues bienvenido, bienvenida, aquí a, repito, tu programa Coaching al Desnudo Y resulta que hoy tenemos un tema bien interesante La semana pasada hablábamos sobre qué quiere tu cerebro, ¿no? ¿Qué quiere nuestro cerebro? ¿Qué nos dice? ¿Cómo? ¿Para dónde va? Y hablamos un poquito de, o un poquito, un muchito, ¿no? Hablamos de neurociencias con nuestra amiga Gaby Ahora vamos a hablarte de cómo podemos aplicar estas herramientas De programación neurolingüística y algunas otras Que tienen que ver precisamente con este crecimiento, con este desarrollo personal Pero enfocado precisamente a, como dice el nombre del programa Liberación emocional Programación neurolingüística y liberación emocional ¿Esto es posible? ¿Qué otras herramientas hay? ¿Y la PNL, pues qué nos dice, qué nos da para podernos liberar de estas emociones Que no nos están haciendo mucho bien, que no nos ayudan tanto Y que a veces hasta nos impiden avanzar O no generar el apego a un estado de ánimo O la dependencia, ¿no? Exactamente, lo que hablamos la semana pasada, la dependencia Bueno, pues, ¿qué te parece si iniciamos con este video introductorio Al programa del día de hoy? Adelante, producers Muy bien, y bueno, regresamos aquí a Cuchara Les dudo, híjole, qué fuerte video, ¿eh? Imagínate que tengas que cargar O decides, eliges no cargar Con una responsabilidad de este tipo Y además, y además Durante o por el resto de tu vida Sabes que tú fuiste el responsable de A o de B ¿Cómo cargas con algo así? ¿O no lo cargas más bien? Pues mira, yo creo que el primer factor es aceptar la situación Ok Aceptar la situación y asumir las consecuencias de tus decisiones Cuando no asumimos las consecuencias de nuestras decisiones Es cuando viene todo este peso Sí, porque viene una crítica interna y empieza la culpa Así es Es, es, es Perdón, es bien interesante Porque nos da, nos da como un, 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 un marco genérico real De lo que platicamos también en el programa anterior Y que usé a retomar el tema en este ¿Qué pasa cuando estamos, eh, apegados O hasta dependientes inclusive A ciertas personas o circunstancias de nuestra vida? Ajá ¿No? Y, y partir de ahí para poder ver si realmente estas emociones que estamos sintiendo Las podemos, las más bien Nos están apoyando en las decisiones que estamos tomando actualmente Nos están apoyando en llegar a nuestras metas En llegar a nuestros objetivos En mejorar nuestra calidad de vida En estar más contentos En estar más felices Me encanta lo que dice al final del video este muchacho Este, vive sencillamente O no, apoya a otros a vivir sencillamente Algo así como dice Para este Este, y que, y vivir tú de manera también sencilla, ¿no? Sí, claro No se refiere a que tengas o no tengas, eh, cosas económicas o no Se refiere a que estés, eh, en un nivel de menor estrés En un nivel de menor estrés Que estés contento contigo y con tu vida Con una congruencia personal Como lo hemos mencionado tantas veces aquí en el programa Entonces, wow Esto nos puede ayudar La, a ver, voy a hacer una introducción breve Porque me gustaría presentar a nuestra invitada Liz Ajá Y que, y no, no, que no fuera tan larga la introducción, ¿no? A ver, nosotros tenemos varias herramientas que nos sirven actualmente A través de las diferentes corrientes Tanto psicológicas como de apoyo a nivel de desarrollo humano Que se han venido generando desde la década de los sesentas y setentas Hasta nuestra actualidad Tenemos un montón de herramientas en la mano ya Que nos dan estas estrategias Y que nos ponen en la mano también, eh, o muy cerca Al alcance de todos Cómo poder generarnos una mejor calidad de vida En todos nuestros aspectos Entonces, ya de por sí Ya existe mucho, mucho de esto, ¿no? Hay elementos claves Elementos serios Que realmente te van a permitir crecer Y realmente te van a permitir desarrollarte mejor en tu vida O sea, hay elementos muy serios De verdad estudiados Decíamos Hemos dicho aquí también Que las neurociencias han avanzado mucho Sí, sí, sí En los últimos cinco años, eh O sea, cuando hablamos de neurociencias Hablamos de los últimos quince O sea, ni siquiera es tanto Ni siquiera es tanto Se vuelven a juntar, como dije la otra vez Eh, eh, de la década de los ochenta Sesentas y hasta ochentas Eh, la neurología con la psiquiatría, ¿no? Y hace un boom Entonces, en los últimos veinte años Viene fuertísimo Pero los avances reales A partir A partir, eh, digamos Se dan de Hace más o menos unos quince años para acá Pero Lo que se ha descubierto En los últimos cinco años Tres años O sea, ha removido Ha removido al mundo, ¿no? Cómo podemos Inducir Primero introducirnos A nuestro subconsciente Y luego inducir A nuestro mismo subconsciente Para provocarnos Estados diferentes Emocionales Anímicos Etcétera Y a partir de ahí Obviamente Generar resultados distintos También en nuestra vida O sea Eso es de verdad Fascinante Nuestro cerebro nos permite Nosotros como seres humanos Realmente llegar A donde queramos llegar Eh, siempre Bueno, con expectativas también Eh, reales Con expectativas Que nuestra propia Eh, estructura Idiosincrasia Cultura Educación Entorno también Entorno Nos lo permita Y luego de ir Ir brincando Ir saltando No, no quedarse siempre ahí Digo, a cada quien decide Pero Irnos brincando Una de las herramientas Que a mí me encanta Y que es una herramienta De verdad Bien, bien, bien fuerte Es la programación neurolingüística La programación neurolingüística Con su nombre lo dice Es, eh Programarnos De manera neuronal Y de manera A través del lenguaje Y a través de nuestras emociones Y a través de visualizaciones Para podernos Otorgar precisamente Estos elementos clave Y que tengamos Una mejor calidad De vida Las personas que Que saben Y que conocen De programación neurolingüística Obviamente Eh, saben de qué hablo Los que no saben O no conocen Pues que esperan Quédate aquí Para que vayas Conociendo el tema Para que vayamos Conociendo el tema Bueno, quiero presentar A nuestra invitada De hoy Si la presentas tú La presento yo Preséntala Dándole el honor De presentarla Yo la presento Bueno, ella Ella es Máster en programación Neurolingüística Es máster en coaching También Ella ha estudiado Ella ha estudiado La maestría en coaching También es Está acreditada Como practicante Del código Alpha coaching Que por cierto Esto ya lo vas a tener pronto En el mundo coaching Se los platico Eh, y está actualizada Y certificada En varias de estas herramientas Que tienen que ver justamente Con estos cambios Y con esta calidad de vida Ella es parte De nuestra casa Es parte de ICS Y también Es parte del Colegio Internacional De Coaching Integrativo Bienvenida Bienvenida Fernanda Muchas gracias Fernanda del Moral Un aplauso a Fer Gracias Fer Por acompañarnos hoy Gracias No, muchas gracias Por la invitación De verdad Es un placer Y un gusto Volver a estar aquí Con ustedes Eh, pudiendo Pues compartir Un poquito De, pues De los conocimientos Que he obtenido A lo largo De este proceso De, de transformación Que he estado viviendo Y, pues bueno Mi experiencia Eh, junto con los coaches Que he tenido La oportunidad De estar trabajando Ya has trabajado Ya con coaches Yo sé Tengo entendido Me has platicado Así es Aparte Yo he visto tu, tu O hemos visto Sí Yo personalmente Porque he sido su coach De, de Fer En algún momento Pero Eh, hemos visto Cómo, cómo ha sido O sea, de cuanto te conocí ahora Cómo has ido evolucionando Qué ha pasado Con, con tu carrera Cómo estás actualmente En, incluso en A nivel profesional Cómo, cómo has ido avanzando Este Y en muchos otros aspectos De tu vida O sea Entonces la PNL funciona Sí, por supuesto Que funciona Bueno ¿Qué les parece Si nos vamos a un corte Y regresamos Para platicar con Con Fer Y platicar con Liz Y vamos a ver Cómo podemos darles herramientas Qué herramientas podemos darte Para que empieces a funcionar Agua Tener la mejor calidad de vida Regresamos Bienvenidos a tu sección Autocoaching con Lizzie Camacho Esta semana vamos a hablar De PNL Y liberación emocional Por lo cual Te quiero hacer una pregunta ¿Dónde estás física Emocional Física y emocionalmente Es donde quieres estar? Si no es así ¿Qué esperas para moverte de ahí? ¿Qué necesitas Para lograr este cambio? Es importante Reconocernos Cómo nos sentimos Lo cual me lleva A la pregunta A la segunda pregunta ¿Reconoces cuál es tu emoción Directriz? ¿En cuál estado emocional Te encuentras más frecuentemente? ¿Cuáles son tus reacciones Cuando estás en este estado emocional? Y bueno Pues como siempre Te voy a dar los cuatro pasos Para una buena salud emocional Uno Expresa sus sentimientos Adecuadamente Exprésate adecuadamente ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces En ocasiones Tenemos Alguna molestia O tenemos Alguna incomodidad Y no nos expresamos Adecuadamente O Lo contrario Que nos sentimos tristes Nos sentimos De A, B o C De cualquier otra manera Y no nos expresamos Como queremos expresarnos Lo cual me lleva A la segunda regla Respira tres segundos Antes de actuar Cuando te encuentres En esta situación Detente tres segundos Antes de actuar Esto te va a ayudar A no cometer Situaciones En las que no te injuste La tercera es Procura una vida balanceada Procurar una vida balanceada ¿A qué me refiero a esto? Me refiero a que Procures tener un balance Entre el trabajo El descanso La diversión Y tu atención personal Y la cuatro Ocúpate en tu salud Cuando nos ocupamos En nuestra salud Pues obviamente Nuestro cerebro Y nuestro sistema hormonal Trabaja mucho mejor Esto fue Autocoaching Con Lizzy Camacho Nos vemos la próxima semana Y regresamos Bueno pues Oye pues Interesante las preguntas Sobre todo aquello De las emociones electrices ¿No? Así es ¿Cuáles son las emociones Cuando hablamos de emociones Electrices ¿A qué nos referimos Liz? Pues a las emociones En las que generalmente Nos encontramos Fíjate que Nosotros tenemos Una serie de elementos Claves ahí Justamente Que son estas emociones Que nos pueden definir En dónde estamos En dónde estamos viviendo Con respecto a sentimientos Y emociones Las dos Vamos a hablar De ambas De ambos De ambos casos ¿Dónde estás viviendo? ¿Dónde estás viviendo? En determinada Para cubrir Por ejemplo Determinada necesidad A mí me gusta hablar De las necesidades En términos muy simples Fer Liz Por ejemplo Me gusta hablar De las necesidades En términos Sencillos y simples A ver si podemos tener A la invitada también Producer Liz Este Y tenemos Tres elementos Decía Uno son La salud El otro es Nuestras relaciones Y el otro es La situación Económica Económica De cada persona Entonces Si somos capaces De cubrir Estas tres necesidades En el mundo actual En el mundo moderno En dónde estamos Capitalista Dónde vivimos Grandes ciudades Dónde estamos Entonces probablemente Pues haya Una Un mejor bienestar En las personas Es un poquito Es un poquito Parte de esto Entonces Si quiero cubrir Estas necesidades De bienestar Para sentirme bien Perdón Económicas ¿No? De cuestiones económicas De dinero De mi economía personal Sobrevivir Tener para comprar comida Y tener para Pagar un techo Tener para Poderme mover Lo básico ¿No? Y estar bien Sentirme bien Luego a nivel de salud Estoy en salud Estoy sano Estoy sana Me siento en salud Duermo mis horas Este Como adecuadamente Hago una actividad física No sé Salud Todo lo que implica salud Y mis relaciones Las relaciones de pareja Las relaciones con los padres Las relaciones con los hijos Las relaciones personales Profesionales Que tengo con jefes Con amistades Etcétera Entonces Tengo estos tres elementos Una emoción directriz Tiene que ver con ¿Cuál es esa emoción Con la que estoy En la que está Que está dirigiendo Más bien Que está dirigiendo Estas Esta 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 Este cubrir De estas necesidades Por ejemplo ¿Desde dónde estoy cubriendo Mis necesidades De salud? Desde la emoción De la tristeza Esa es una emoción directriz Desde la emoción Del enojo Desde la emoción Del miedo Desde la emoción De la De la alegría De la sorpresa Del rechazo O desde el sentimiento De la envidia O desde el sentimiento Del odio O desde el sentimiento Del amor O sea ¿Desde dónde estoy cubriendo Mi necesidad Por ejemplo De relacionarme Con alguien más Por ejemplo Con una pareja Imagínate que cubramos La necesidad De tener una pareja ¿No? Desde el miedo No pues no O desde la Los resultados No serían Los esperados O desde la soledad Si Desde no quiero estar sola O solo Y mejor Me emparejo ¿No? Si Ajá A ver ¿Cómo nos puede ayudar aquí La PNL? Coach En este sentido Bueno Nuestros Ahora sí que todos Nuestros resultados Están determinados En gran medida Por la comunicación Que tenemos Con nosotros mismos ¿No? Tanto de manera Consciente Como de manera Inconsciente A lo largo De nuestra vida Pues bueno Vamos viviendo Diferentes situaciones Tenemos diferentes Experiencias Y aparte también La relación Que tenemos Con la gente Nos va generando Pues ciertos Patrones ¿No? Ciertas creencias Que pues Por lo general No somos conscientes De ellos Sin embargo Empezamos a A generar Resultados Repetitivos ¿No? Por estos hábitos Así es Por estos Pues hábitos Y patrones Que tenemos Instalados De manera Inconsciente Y que Están dirigiendo Nuestra vida ¿No? Entonces la Programación Neurolingüística Nos ayuda En este sentido Nos ayuda Justamente A ser conscientes Esos patrones Para poder cambiar Es el cansancio De la teoría De los tres cerebros Tú la conoces Cerebro reptiliano El cerebro El cerebro mamífero Y el cerebro La córtex O el cerebro Este Que le llamamos Frontal Y que nos ayuda Con toda la parte De razonamiento ¿No? Entonces Esos cerebros Están unidos Entre sí Y cada vez Que yo obtengo Una información Desde el exterior Desde un evento Que es Que tiene un alto grado De emocionalidad O de significado Para mí Me voy a ser adicto A esa emoción Y entonces Voy a quedar ahí Y voy a quererla repetir ¿No? Ya sea para bien O para mal Va a haber emociones Que no voy a querer Saber nada de ellas Claro Y las voy incluso A bloquear De mi Ahí es donde Se genera el rechazo Y otras que voy a querer Estar repitiendo Y que me hacen Adicto a ellas O apegado a ellas O dependiente a ellas ¿No? Entonces Esto se puede cambiar Así es Ok Al Si yo soy Una persona Digo Tú eres Máster en PNL Pero si yo no soy Máster en PNL Y no sé cómo cambiarla ¿Qué es lo primero Que tengo que hacer Para empezar a Generar una mejor calidad De vida? Pues lo primero Es concientizar Eh Darte cuenta De cuáles son Estos patrones ¿No? Que estás Pues repitiendo De manera constante Y si son los resultados Eh Que quieres tener ¿No? Entonces Es lo que yo quiero ver Si los patrones Que estoy repitiendo Me sirven o no Para lo que yo quiero Sí, sí, son funcionales Esa sería la primera pregunta Que hacer ¿No? Así es Va, muy práctico A ver, está muy práctico esto Gracias Fer A ver ¿Cuáles son? Estoy obteniendo Tengo patrones Todos tenemos patrones Estos patrones que tengo De levantarme todos los días A determinada hora Por ejemplo O de acostarme a determinada hora O de hacer esto antes de irme a dormir O de hacer aquello cuando me levanto O sea Estos patrones que estoy teniendo Todos los días en mi vida ¿Me sirven para Lo que quiero hacer Y donde quiero estar? Es la primera pregunta Wow ¿Qué más? Así es Ya bueno Cuando identificas En este caso Pues que no están funcionando No te están Generando los resultados Que tú estás buscando Entonces es momento De cambiarlos ¿No? Y hay diferentes herramientas Para ello Además de que Es muy importante Digo Como en todas Las técnicas ¿No? Todas las herramientas Se deben de generar De manera repetitiva Porque el hecho De que la hagas Una sola vez Pues no va a cambiar Todo un patrón Que traes De muchísimos años ¿No? Entonces Es como la base El hecho de que Identifiques Cuál es la herramienta Que a ti te funciona Y en ese sentido Hacerla de manera constante Y repetitiva Para que los resultados Se den Por ejemplo En la programación Neurolingüística Tenemos Un montón de herramientas Tenemos la hipnosis Ericksoniana Que se da Tú eres hipnotista También Gracias ¿Me puedes hipnotizar ahorita? Sí Hay elementos A ver Me gustaría hablar De conversaciones poderosas Ok Creo que eso sería Muy muy importante Dejárselos como Como a las personas Que nos están viendo Elisa No sé qué opinas Sí, sí, sí Las personas que nos están Escuchando y viendo En este momento Como a ver Ok Ya me quedó claro Ahora algo práctico Algo simple Que pueda hacer Llevar a mi vida Y que me diga Esto me va a funcionar Para esto ¿No? Por ejemplo Una conversación poderosa ¿Cómo sería? ¿Qué palabras O bajo qué contextos Tendría yo que hablar Para empezar a tener Resultados diferentes? Hay diferentes patrones Del lenguaje Ok Y digo La mayoría Los utilizamos En nuestro día a día Sin darnos cuenta Y con ellos Nos estamos instalando Cosas que no resultan Beneficiosas Para nuestra vida Los resultados Que estamos buscando Entonces Ya cuando Lo hacemos De manera consciente Esto se puede Hacer el cambio Por ejemplo Puedes decir Cada día El hecho De cada día Todos los días Siempre Esto seguido De una Situación positiva Todos los días Hago ejercicio En este sentido Yo obtengo Resultados Los resultados Que estoy buscando No No sé Mientras más Mientras más estudio Mejores resultados Los obtengo Pero a ver Esto es importante Porque acá La señorita Máster Nos está hablando En un lenguaje hipnótico De Milton Erikson Sí El mientras Es parte de este lenguaje Así es Nos estamos hablando En presente y en positivo Pero cuando se habla De hacer declaraciones O afirmaciones En programación De la lingüística Y en coaching También Estas elementos Conversaciones poderosas Hablamos De que siempre se habla En tres líneas Uno En presente Dos En positivo Y tres En primera persona Pero ojo Aquí no estamos hablando Solamente en estos tres Sino que también Estamos incluyendo Palabras o frases Que van directamente Al subconsciente En este caso Al sistema límbico Que es quien está Dando una interpretación Y un significado A nuestras emociones Estas palabras Pueden ser El mientras A ver Me gustó Cómo lo estabas Haciendo A ver Danos más frases Para irlas ahí Desglosando Ajá El Bueno El mientras más El Cada vez Que me veo Al espejo Miro Mi belleza Observo Mi belleza Ok También esto El hecho El hecho de El cada vez Todos los días También el mientras Se puede utilizar En el mientras Menos ¿No? Ok Mientras menos Hago cierta situación Más Más obtengo De otra Mientras más O sea Ahí estás ya Conjugando Unos elementos Que van directamente Al Al impacto El por qué También ¿No? El por qué Más que En este caso No sé Por ejemplo Mientras más Me Bueno Cada día Me miro En las mañanas Me miro Al espejo Me doy cuenta De mi belleza ¿No? Porque soy una mujer Con un valor Inmenso ¿No? Por ejemplo El por qué También es parte Del lenguaje De Milton Entonces Utilizo la intersección El por qué Y estoy justificando Al mismo tiempo Le estoy dando A mi cerebro Como ese alimento ¿No? Como alimentándolo De manera nutritiva Así es A mí me gusta mucho La hora Ajá La palabra Ahora 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 también Es muy utilizada Para estos efectos ¿No? Sí, claro Ahora En este momento Sí, claro El aquí y el ahora El aquí y el ahora Nos sitúa En una situación Muy clara De un presente Vivido En este momento Cuando hablamos De la hora Decimos Bueno En este momento Nos damos a corte Ahora Entonces El ahora es Ya ¿Cuándo vas a hacer esto? Ahora Ahora Es que ya no tiene Ningún otro sentido O sea No es para mañana Para pasado Ahora 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 No hay No hay pretexto Vaya Así es Ahora No hay otra interpretación Va directamente relacionado Al subconsciente El subconsciente Para el cerebro humano No existe tiempo No hay pasado Presente Futuro Y tal ¿No? Hay palabras Y hay Interpretaciones De estas palabras Y emociones En estas palabras ¿No? Guau Qué interesante Modelos y metamodelos Con respecto a las creencias ¿Te parece? ¿Te parece si lo vemos Después de Mundo Coaching? Para no interrumpirla Porque si me imaginas Se va a quedar a la mitad Modelos y metamodelos Con creencias De esto sigue Después de Mundo Coaching Ahora Mundo Coaching Hola, hola Bueno, pues El Mundo Coaching Bienvenido a Mundo Coaching Esta semana Quiero decirte esto Resulta que tenemos En Mundo Coaching Muchas cosas interesantes Pero lo más interesante Justamente ahora Va a ser lo siguiente El 4, 5 y 6 de diciembre Se movió la fecha Se movió la fecha Es 4, 5 y 6 de diciembre Ahí en tu calendario Va a aparecer en noviembre Ya no es en noviembre 4, 5 y 6 de diciembre Tenemos el código Alfa Coaching Que precisamente Es una herramienta Y una estrategia Que nos permite Crecer de manera Específica De manera muy clara Desde nuestra manera Consciente Desde nuestro consciente Hacia nuestro subconsciente Y a partir de ahí Empezar a generar Muchísimos resultados distintos Vamos a interpretar Nuestras Obviamente Nuestras emociones Directrices Desde donde Nos estamos moviendo Para obtener salud Para obtener Dinero Para que nos haya bien En nuestra economía Desde donde Estamos nosotros Trabajando Nuestras relaciones Entonces Si tú quieres Trabajar tus relaciones De manera mucho más Específica Mucho más efectiva Sobre todo Trabajar tu economía De manera eficaz Y tener resultados Distintos Y también tu salud Y estar en salud Y mejorarte Y sanarte Todo aquello Que te puede estar molestando Pues vamos a hacer Una serie De liberaciones emocionales Vamos a hacer Una serie De elementos Clave Que van de Consciente Inconsciente Subconsciente Y luego de regreso Subconsciente Inconsciente Consciente Para que puedas Generarte resultados Totalmente Totalmente distintos Y que además Te ayuden a crecer Y en mejorar Obviamente tu calidad De vida 4, 5 y 6 de diciembre Nos vemos Entonces En el código Alfa Coaching Es una invitación Tiene herramientas De programación Neolingüística Por supuesto De coaching Windwave Tiene herramientas De psicología Positiva Tiene herramientas De acceso Directamente A nuestro Subconsciente A través de La kinesiología De nuestra Fisiología Y de muchos Elementos Clave Así que Nos vemos El 4, El 5 y el 6 De diciembre En el código Alfa Coaching Recuerda que Este entrenamiento Lo doy Únicamente Una vez Al año No lo doy Más veces Al año Entonces Lo di el año pasado Lo voy a dar este año Y lo daré hasta Noviembre O diciembre Del 2016 Nos vemos pronto Gracias Ok regresamos aquí a coaching al desnudo El espacio honesto Del coaching Y bueno Estábamos platicando Con Fer Y le preguntaba A ver Con respecto A las creencias Si yo tengo una creencia Así como muy específica En Yo creo Que no Soy bueno A veces las creencias Ni siquiera las tenemos claras Sí Sí O sea Ni siquiera las tenemos claras Por ejemplo ¿Puedo jugar contigo un momento? Sí Claro ¿Puedo jugar con las muchachas? Con las cochenes? Sí ¿Sí me lo permites Fer? Sí Claro ¿Me lo permites Liz? Sí Claro Sí Por ejemplo A ver Tú puedes hacer ese experimento En tu casa también Le voy a pedir a Liz ¿Cuál es tu brazo fuerte Liz? Mi brazo fuerte este ¿El derecho? A ver Extiende tu brazo derecho hacia mí Entonces le voy a pedir a Liz Tú lo puedes hacer en tu casa Con algún amigo Con quien tú quieras Le voy a pedir a Liz Por ejemplo Que me digas su nombre completo ¿Cuál es tu nombre completo? Cristina Elisa Camacho Estrada Ok ¿Sí te acuerdas cómo va? ¿No como? Sí por supuesto Entonces Este Si yo intento bajarlo Ahí está su fuerza de Liz No voy a hacer más fuerza Porque la puedo lastimar Entonces aquí está Pero si Liz Dice un nombre diferente Vamos a ver qué sucede ¿Cuál? Inventa tu nombre Paquita la del barrio Y yo soy Paquita la del barrio Yo soy Paquita la del barrio Más fuerte Yo soy Paquita la del barrio Vamos a ver qué pasa Por tu duro aquí Sí Yo soy Paquita Yo soy Paquita la del barrio Y el brazo baja ¿Se dieron cuenta? No estoy aplicando mucho Menor fuerza Pero el brazo baja Descansa un momento ¿Qué quiere decir esto? Es un registro de kinesiología ¿No? Así es Tu subconsciente está actuando ¿No coach? Está actuando tu subconsciente ahí Y nos está diciendo Que estamos diciendo Algo real para nosotros O que O estamos utilizando La energía para decir una mentira Entonces cuando decimos una mentira Pues nos debilitamos Y el subconsciente nos lo avisa ¿No? Tú puedes hacer estos test en tu casa Por ejemplo Hay otro test que me gusta mucho Que es el de la saliva Ajá Ah, este me encanta Ese Ese No hay punto en el que te engañes Así de No hay punto No hay punto Por ejemplo Vamos a ver qué creencias tenemos Por ejemplo Eh A ver ¿Tienes agüita? ¿Tenemos agüita aquí todos? ¿Tienes agüita? A ver Hazlo tú en tu casa Para que veas que Cómo funciona esto Por ejemplo Voy a tomar agüita Voy a tomar agüita Para hidratarme un poco Somos 70% agua Así que vamos a hidratarnos Y que estemos conectados Nosotros bien bonito Con nosotros mismos Así que a ver Tomé agüita Pude tragar el agüita Sin ningún problema Cuando tomamos agua Salivamos Si ya tomé agua Y estoy salivando Entonces voy a decir Algo que yo creo Que puede ser una creencia Para mí Por ejemplo Eh Una creencia tuya Una creencia mía Ajá Que pase lo que pase Siempre quedo bien parada A ver ¿Tragas saliva? ¿Fue fácil? Sí Ok ¿Una creencia tuya? Eh El dinero no crece En los árboles A ver ¿Tragas saliva? Sí Esa fue fácil De ingerirla Fue fácil Yo creo Yo creo que Eh Soy muy bueno Dando conferencias ¿No? A ver Veamos Sin problema Ahí está Pasé saliva Sin problema ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos Que este Eh Este impulso Meostático interno Nos está diciendo que Esta creencia está arraigada ¿Y qué pasa si se me atora la saliva? Es que quiere decir Que esa creencia no está arraigada Por ejemplo Yo creo que mido uno noventa de estatura Me cuesta traerla Tengo un metro producción por favor No No Yo mido uno setenta Entonces Este Mido uno noventa Nada No lo creo Como no lo creo Si lo creyera La saliva pasaría Ok Pero como no lo creo Pues entonces Porque me veo en el espejo Y me mido y digo No pues mido uno setenta Pues entonces La saliva No pasa Adecuadamente Por ejemplo Una creencia Otra creencia La familia es lo más importante Ajá Y ya pasa salida Y sin problema Pero pero si hasta resbaló Ok Algo que sea Que pueda ser diferente para ti La familia no es importante Lo contrario Y te cuesta trabajo No puedo pasar Ajá Una Ya hablamos del dinero ¿No? Una creencia de la salud Fer ¿Cuál sería? De la salud No es fácil No es fácil bajar de peso A ver Traga saliva Fácil Sí Sí pasó ¿No? Entonces ¿Qué quiere decir? Nuestras creencias Nos están dando Como una línea De seguimiento Y nos están dando Un resultado ¿No? Determinado En programación De la lingüística Por ejemplo ¿Cómo puedo cambiar Una creencia Que ya no quiero? Por ejemplo Esa del dinero Me gustó El dinero No se da en los árboles Es como decir El dinero No está tan fácil De obtener ¿No? Como pienso Que no es fácil De obtener Entonces En mi realidad Ese dinero No va a ser fácil De obtener Así es ¿Cómo podemos cambiarlo Con la PNL? Hay diferentes formas Digo algo que a mí Me ha funcionado mucho Y que es sumamente sencillo Es a través de la visualización Ok Y de la parte De las modalidades Y submodalidades De la percepción Ok ¿No? Entonces es Aquí lo primero Es identificar Cómo te hace sentir ¿No? Esa creencia Ya una vez que la identificas Te observas Ok De esa manera O sea Abajo de esa situación Ya que tienes esa imagen Entonces puedes empezar A jugar Con las modalidades Y submodalidades De la percepción Entonces Si tienes una imagen Muy clara Una imagen En la que tú Estás ahí ¿No? Estás asociado Que tiene mucho color Tiene mucho brillo Tiene mucho sonido ¿No? Aquí lo que tenemos que hacer Es empezar A apagar Esa imagen Para que al mismo tiempo La emoción Disminuya Y con ello Obviamente Pues la creencia ¿No? Pueda ser modificada ¿Por qué? Porque al momento En que tú apagas Esa emoción Que te está generando De manera negativa Empiezas a trabajar Para intensificar una Que te genere Pues una emoción Diferente ¿Y cuántas veces Tendría que repetir Esta acción Para lograr El resultado Que tiene? Pues Lo más que se pueda ¿No? ¿No? O sea, pues Y de preferencia Todos los días En la mañana O sea, ya que instalaste Como que la nueva creencia Que quieres Pues Integrar en ti ¿No? Entonces es repetirlo Todos los días Todos los días Lo más que puedas En las mañanas Al despertarte O quizás en las noches ¿No? Ya con esa imagen Positiva Esa imagen En la que tú te ves Con la emoción Que quieras tener Y los resultados Que deseas ¿Esto funciona? Sí, por supuesto Por Sí, por supuesto A ver, traga saliva Regresamos Vamos a corte Bueno, pues Regresamos A Cochinar al desnudo Y resulta que te voy a Recomendar el libro de la semana El libro de la semana Esta vez se trata de PNL En solo 21 días Haciendo alusión Justamente Ahí está, mira Dice Una completa introducción Con su programa de entrenamiento Habla de algo muy interesante Este libro Y a mí me gusta mucho Por lo siguiente Porque Nos da la oportunidad Y hace alusión Justamente, insisto A los 21 días De los que se habla Para generar un nuevo Un nuevo Hábito A través de la programación De la lingüística Entonces Uno de los elementos Clave del libro Que me encanta Dice Una completa introducción Es que te da una tarea Por ejemplo Por día Y te pone El supuesto de partida De ese día Y la tarea Que tienes que hacer Ese día A partir del día De hoy Así es como funciona Por ejemplo Me gusta este supuesto Dice La persona No es su conducta Y que tendrás que hacer Así está lleno de supuestos El libro Me encanta por eso Dice El significado de una comunicación Es la respuesta que recibe Por ejemplo Y bueno Así te vas Por ejemplo Aquí otra La experiencia Tiene una estructura Y así sucesivamente Bueno Es un libro muy interesante Es un libro muy práctico Es un libro con muchos ejercicios A mí me gusta mucho por eso Si tienes la oportunidad De tenerlo De observarlo De comprarlo De leerlo Y de hacer los ejercicios Que vienen aquí Es lo más importante Hazlo Se llama PNL en solo 21 días Los principios de la PNL En un programa completo Ahí está Y si yo no sé nada de PNL Me saca del apuro Sí De hecho Es precisamente para eso Para cualquier persona Que a lo mejor No sé mucho PNL Pero me puede servir Gracias Esto fue libro de la semana Continuamos Bienvenidos al trailer De la semana Con Lizzie Camacho Y Julio Álvarez Esta semana Te vamos a recomendar Una película Que se llama ¿Y tú qué sabes? ¿Do? Más allá de la madriguera Esta película Está muy interesante En el sentido De darnos cuenta Cómo estamos programados Y cómo nos tratamos A nosotros mismos Y cómo esto impacta Directamente En nuestros resultados Habla de física cuántica Pero lo más importante Habla desde el observador ¿Qué observador eres? ¿Desde dónde te estás observando? ¿Desde dónde estás observando Tu mundo Tu realidad Y desde dónde Estás observando Tus resultados Muy recomendable Recomendabilísima esta película Ve el trailer Está buenísima Y tú que sabes Dos Más allá de la madriguera Y regresamos Oye, muy buen trailer ¿No te parece? Muy buena película Desde el observador O sea, desde el observador Si te gusta Ahora sí que ponerte En tu cabeza Preguntas que te muevan Tu esencia Y tu consciente Y todo tu subconsciente Está buenísimo Bueno, pues es que también Para eso tenemos herramientas Muy específicas Para poder lograr Esos cambios Que queremos lograr Como el código alfa Que viene en diciembre Que no tienes que perderte El código alfa Ahora no puedes perderte Ese trailer Tú estás acreditada En código alfa Sí ¿Cómo lo combinas? Platícame Me estás haciendo algo ahorita A ver cómo es Sí, no Bueno, hay diferentes herramientas Que se pueden complementar Justamente con toda esta parte De programación neurolingüística Con el tema del wing wave ¿No? Con la parte de la visualización De las modalidades Y submodalidades Es súper útil Justamente para el cambio de patrones Y el cambio de creencias Ok Yo tengo un video tuyo Que no voy a pasar ahorita Ay Yo tengo un video tuyo Que lo voy a subir a las redes sociales Si tú me permites Obviamente lo estoy diciendo Ah, sí, claro Ya sé cuál Donde Fer es inducida A un estado alfa De hecho Pues se llama código alfa Código alfa Coaching Código genético Alfa Estado alfa Ondas alfa Y coaching Porque utilizo como base La herramienta del coaching Pero utilizo siete herramientas Utilizamos siete herramientas más Sí Metosedona Este Método Integra Deiris Bueno Que ese se basa En este El Código de sanación emocional Bueno, el código de emocional De Bradley Ahí está basado Este El wingway Precisamente De hacer Hacer este REM Pero a nivel hipnótico Están interesante Y bueno, varias herramientas Sí, súper completo Y súper recomendable Tú lo tomaste Sí, sí, sí Me encantó ¿Tú qué cambios tuviste En tu persona O en tu vida Después del código alfa Muchísimos Porque te digo Que me dio Como más herramientas Para complementar Con todo lo que ya sabía Entonces Los cambios Se generan Como de manera Más rápida Y más efectiva ¿No? Eso La verdad es que te lo permite Incluso digo Bueno, yo ya tenía Un conocimiento previo Pero incluso Para los que no tienen Conocimiento previo De verdad Que es sumamente recomendable Porque todos los ejercicios Que ahí se hacen ¿No? Y que trabajamos Notas el cambio Enseguida Inmediato ¿No? Enseguida De verdad Y mucho cambio De creencias Justamente Cambio de patrones En todos los aspectos En el financiero En la parte de relaciones En la parte de salud Entonces está Súper interesante Código alfa Couching Hablamos de De fisiología Así es Hablamos de tapping Hablamos de kinesiología Hablamos de Son siete herramientas O sea Son bastantes Son varias No es una sola La que utilizamos Por se llama Código alfa Alfa Couching Pero bueno Regresando al tema La programación Neolingüística Se une entonces A otras corrientes Y me permite A través de la visualización Entonces Crear y generar Una realidad Que yo me estoy generando Que yo me estoy creando Co-creando más bien Para tener un resultado De una calidad de vida distinta ¿Tú qué les recomendarías A las personas Que nos están viendo Justo ahora Ahora Fer Con respecto a esto Alguna dinámica O ejercicio Que les recomendaras Tú hacer todos los días Para empezar a cambiar Estos Estas creencias Estos patrones ¿Cuál sería? Pues justamente El que mencionaba ¿No? De la visualización De poder apagar O darle más Intensificar Ciertas emociones Otro de los ejercicios Que también a mí Me resulta muy útil Es la parte del anclaje ¿No? La parte de Anclarse Nosotros por lo general Tenemos muchas anclas Sin embargo Estas anclas Pues no se generaron De manera consciente ¿No? Por ejemplo Olores ¿No? Determinado olor Que a lo mejor Nos recuerda A cierta persona O las canciones Porque los anclajes Pueden ser Bueno Auditivos Kinestésicos O visuales ¿No? Entonces en este sentido Uno puede generar Anclas De manera consciente ¿No? Y esto ¿Cómo lo haces? Llevándote A la emoción Que quieres anclar ¿No? O a la situación Que quieres anclar A través de la visualización A través de las modalidades Y submodalidades Para lograr un estado Anímico intenso Y con base en eso Anclarte de alguna manera Tú puedes decidir Si con la parte visual A lo mejor Con cierto color ¿No? O con el mismo proceso Que se trabaje Con las submodalidades O con la parte auditiva A lo mejor Con algún grito ¿No? O con la parte Kinestésica A lo mejor Una melodía Claro O un yes ¿No? Es como Como lo muy común O sí El brinco ¿No? O sea normalmente Ese tipo de expresiones Que tenemos En emociones Muy intensas Son anclas ¿No? Entonces O la parte Kinestésica ¿No? A lo mejor Con ciertos toques En alguna parte Que nosotros decidamos Y esto Nos lleva Nos permite Que cada vez Que queramos entrar En esa emoción O en esa situación Simplemente Con repetir Ese anclaje Podamos llegar A él ¿No? Entonces Es una herramienta Súper poderosa Y muy efectiva Y muy efectiva Muy efectiva Fernanda Bueno Por ejemplo Si quisiéramos Hablar Mucho más Profundamente De la programación De la lingüística Contigo ¿Dónde te encontramos? Bueno Estoy en Facebook Como Coach María Fernanda Estoy también en Twitter Como Coach Ma Fernanda Y en Instagram Como Coach Guión bajo María Guión bajo Fernanda ¿Tienes algún blog? ¿Alguna página? Sí 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 También tengo un blog Que es CoachMariaFernanda.com Y tengo mi correo Que es CoachMariaFernanda ArrobaGmail.com Oye Y las personas Que van contigo Por ejemplo A coaching O a este tipo De terapias Con PNL Y tal ¿También los vas a hipnotizar? Sí Por supuesto Sí Sí De hecho Combino todas las técnicas Y todas las herramientas Que bueno Que hoy conozco Y que manejo ¿No? Perfecto Pues ahí está Orgullosamente Una coach de la ICES Muchas gracias Muy exitosa De la gran familia ICES ¿Y a ti dónde te encontramos? A mí pues Como siempre Ya sabes En Facebook Soy Julio Álvarez Master Coach Integrativo En Twitter Me encuentras con Arroba Coaching Desnudo Es el mismo Twitter Mi Twitter Es el Twitter del programa O sea que Ahí me encuentras ¿A ti? En Facebook El ICES Camacho Master Coach Integrativo Y bueno Te recuerdo Esas redes sociales Del programa Coaching al Desnudo En Facebook Y bueno Twitter ya lo dije Arroba Coaching Desnudo Y bueno Hay mucho más Que decir De la programación De la lengua Es que es súper amplio El tema El siguiente La siguiente semana Antes de entrar De lleno al código alfa Voy a hacer un programa Voy a hacer un programa Es exclusivamente De código alfa coaching O sea el código alfa coaching Como herramienta De cambio De cambio de creencias Te repito Me decían la otra vez Fíjate Ferranda Lo que me decían la otra vez A ver yo te quiero hacer Una pregunta Ferranda Yo te quiero hacer una pregunta A las dos coaches ¿Se puede cambiar El código genético? ¿Se puede alterar El código genético? ¿O cambiarlo? Sí Sí se puede ¿Tú lo puedes hacer De manera consciente? De manera consciente No sé Tendrían que enseñarme ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede Sí se puede Lo hacemos todo el tiempo ¿No? Así es Todo el tiempo Lo estamos así Todo el tiempo Estamos cambiando Nuestro código genético Me decía una persona La otra vez Julio ¿Cómo crees Que vamos a cambiar El código genético? No podemos ser más altos O cambiarnos el color de ojos O cambiarnos Si nos sale más o menos cabello Es cierto Hay elementos Que todavía desconocemos Para poderlos hacer Es cierto Poco podemos hacer Para cambiar Nuestra estatura Nuestro color de ojos Este De manera A través del código genético ¿No? Igual voy Y me compro los pupilentes Pero Este O que me crezca cabello O no me crezca O sea Eso Esos Esos Todavía no estamos Tan avanzados En la ciencia Como para poder Tener acceso a ellas Pero El código genético Lo estamos cambiando Todo el tiempo A partir de nuestras emociones De nuestros estados emocionales De nuestros pensamientos Y de nuestros resultados A partir de ahí Y de nuestras Sensaciones Estamos cambiando Todo el tiempo Nuestro código genético ¿Tú crees Que es normal Enfermarse de gripa? No ¿Tú crees Que es normal Enfermarnos De situaciones Agudas En algunos De los órganos En nuestro cuerpo? No Nada de eso es normal Estás cambiando A partir justamente De esas emociones Atrapadas De esas emociones Directrices Y de todo eso Que te está atorando Estás cambiando Tu código genético Es muy simple Tus pensamientos Generan un sentimiento Tu sentimiento Vamos a empezar Desde el principio Un evento Genera una interpretación Esa interpretación Va a generar Un pensamiento Ese pensamiento Va a generar Un sentimiento Esa sensación O ese sentimiento Que está generando Se va a generar Emociones Intensas O menos intensas Y esas emociones Van a generar Una reacción Una respuesta Esta respuesta Va a generar Una acción A su vez Una decisión Que te va a generar Un resultado Así funcionamos Todo el tiempo Los seres humanos Salvo que las masters Aquí me digan otra cosa Así es como funciona No Es que estoy totalmente de acuerdo Porque cuando tienes Una emoción muy fuerte O no tan fuerte Del hecho de tener Una emoción Hace que tu cuerpo Reaccione Tu cuerpo está compuesto De células Y pues en las células Está nuestro ADN Neuronas Células Sangre Lípidos Hormonas Y todo lo que nos compone Desde nuestro impulso Homeostático Va a generar Una respuesta Te va a enfermar O te va a poner En salud Te va a dar Toda esa calidad De vida Que tú quieres Toda esa realidad Que tú quieres Tener en tus manos Y te va a dar También esas mejores Relaciones O las peores Relaciones Somos como química Las personas Hay personas Con las que estamos cerca Y hay una reacción Química Esa reacción química No tiene que ver Nada con que seas Una mala O una buena persona Esa reacción química Va a ser Explosiva ¿No? O va a ser Bien bonita Y explosiva De muchas formas Sí, y es que también Varían muchas cosas Varían mucho La expectativa que tengo El estado emocional El estado físico Varía mucho Ojalá puedas acompañarnos En el Código Alfa El siguiente programa Va a tratar sobre esto No te lo vayas a perder Porque voy a dar herramientas Voy a invitar personas A ver si nos puede volver A acompañar Fe, ahorita la voy a convencer Porque ella tiene sus actividades También Pero Voy a ver si podemos invitar Personas que ya lo hayan tomado Liz Y la idea es ponerte aquí En cabina Algún par de ejercicios Por ahí Para que los hagas En tu casa Y veas Cómo el cambio Es así Rapidísimo Y que realmente Te puedas Te puede servir Me despido Liz ¿Dónde te encontramos? Liz y Camacho Master Coach Integrativa A ver Fer ¿Dónde te encontramos? Facebook Coach María Fernanda Y en mi blog Como CoachMariaFernanda.com Bueno Ahí me encuentras En Dinamizatuvida.com Que no la había dado No Interesante No lo había dado Dinamizatuvida.com Ahí puedes comprar Mis audios Mis libros Todo lo que tú quieras Pero me encuentras En Facebook Como Julio Evers Coach Integrativo Y aquí En Coach En el Desnudo Facebook Y arroba Coach En Desnudo En Twitter Nos vemos El siguiente programa Muchas gracias 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 Radio TV.mx presento ¡Gracias!